¡Vamos! ¡Tira tu siguiente carta, Joey! ¡Sí! ¡Adiós, payaso zombie! ¡Claro que no! ¡Traté de advertirte! ¿Olvidaste mi carta mágica? ¡El llamado de los encantados sigue en el juego! ¡Taque acrobático de la daga en llamas! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¡No vuelvas a intentar llevarte a nadie! ¡Aaah! 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 ¡Deprisa! ¿Por qué nos está persiguiendo? ¡Aaah! ¡Era un globo! ¡Jefe, ayúdame! ¡No! ¡No puede ser! ¡Jefe, gané! ¡Se vayan! ¡Esa cosa! ¡Es la calabaza, rey de los fantasmas! ¡Aliento mortal de zombie! Yugi, me alegra que estés aquí. ¡Bloquéalos! ¡Tristan! ¡Tristan! Y si necesitas un poco de motivación, intenta con esto. ¿Eh? Serenity. ¡Vamos! ¡Tira tu siguiente carta o descanse en paz! ¡Algón de los ojos rojos! ¡Eso es! ¡Bien hecho, Joey! ¡Acaba con ojos rojos! ¡Mi ojos rojos! ¡No! ¡Chim! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Rero de batalla! ¡En modo de ataque! ¡Vamos! ¡Giro de ofensiva y defensiva! ¡Acabados! ¡El poder de ataque de mis zombies cayó a cero! ¡Así es, ¿verdad? ¡Cretino! ¡Mala suerte! ¡Van a quedarse toda la vida en esa cueva! No había planeado conseguirlas así, pero al menos ya sé que entraré al castillo. ¡Detesto que se ponga así! ¡Ya voy, Pegasus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias!